¡Vamos! ¡Va! ¡Va! 40, izquierda 2, larga Derecha 2, para izquierda 3 40, derecha 2 40, izquierda 2, para cerrada derecha, freno de mano Izquierda 4 Derecha 5, y 200 Chicana izquierda, para izquierda 3, larga 200 Derecha 3, para izquierda 2 ¿Seguimos enteros? 100, derecha 2 40, cerrada izquierda, freno de mano Y derecha 2, barranco por fuera 300 Chicana izquierda, no cortes 60, derecha 3, trasposte Luego cerrada izquierda y chicana derecha Luego cerrada izquierda y chicana derecha Derecha 2 40, izquierda 2 Y cerrada derecha, luego izquierda 2, luego izquierda 2 100, izquierda 3 Para derecha 3 Para derecha 3, corta Izquierda 3, tras árbol, cruce curva derecha Y 40 Y 40 Derecha 2 Barrera por fuera Freno de mano Cerrada izquierda Derecha 4 Derecha 4 Para izquierda 5 Para derecha 3 Luego izquierda 5 Cerrada derecha Freno de mano 40 Izquierda 5 Para derecha 2 Larga, no cortes Para cerrada izquierda Y derecha 5 Larga, luego cerrada izquierda Freno de mano Luego derecha 6 Para izquierda 4 Y cerrada derecha 40 Cerrada izquierda Freno de mano Cerrada derecha Cerrada derecha Para cerrada izquierda Sigue izquierda Barranco por fuera Derecha 3 Para derecha 5 E izquierda 3 Larga Cerrada derecha Freno de mano Luego izquierda 3 Y derecha 4 Para cerrada izquierda 40 Derecha 3 Para izquierda 3 Luego derecha 4 Larga 300 Salto Sigue derecha Izquierda 4 Muy larga 40 Cerrada derecha E izquierda 5 Meta Y aquí Vuelta 5 7 6 7 14 T Gracias por ver el video.